Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Bien, y para ello, nuestra agenda incluye varios temas que van desde la habitación de una empresa y cómo consolidar las mejores palabras de nuestro tiempo corporativo. Y sin más, si les parece, vamos a empezar lo que hoy quiero compartir con ustedes. Es lo que hemos llamado la gestión estratégica para el bien común. En las empresas estamos muy acostumbrados a la generación de valor a partir de los productos y servicios con los cuales servimos a la sociedad. Pero nosotros estamos convencidos de que al tiempo que hacemos eso, podemos generar bien común. Podemos sistemáticamente contribuir a que la sociedad sea más plena, más humana, además de socialmente responsable, como siempre hemos promovido en el CEMER. Entonces, tres puntos que quiero compartir con ustedes justo para abordar este contenido. El primero, un contexto. ¿Por qué es necesario hoy en día hablar de la contribución al bien común desde la responsabilidad social y desde el quehacer completo de la empresa? En un segundo momento, mostrarles un modelo de cómo podemos hacer esto sistemáticamente, de cómo podemos generar objetivos y de cómo podemos generar iniciativas que nos lleven a una gestión sistemática de cara al bien común. Y finalmente, un ejemplo práctico para que vean ustedes cómo se aterrizan estos conceptos en la gestión del día a día. Así que vamos a empezar con esta parte del contexto. Cuando nos reunimos en nuestras empresas a formular estrategias, lo que estamos haciendo en el más alto nivel es cuestionarnos qué queremos lograr en el futuro y cómo lo vamos a lograr. Definir esos fines que queremos conseguir con la operación de la empresa y los medios a través de los cuales vamos a conseguirlos. Hay un modelo muy acabado que desarrollaron en la Universidad de Harvard dos doctores prominentes y que se llama el Balance Scorecard, que resume esta relación de causa y efecto que, aunque no tengamos un Balance Scorecard, sucede en las empresas para generar valor. Y lo que dice el modelo es que hay que plantearse ese futuro como nos lo imaginamos y que ese futuro se construye si vamos respondiendo adecuadamente los cómos que se van concatenando en una relación de causa y efecto. El primero de ellos es la generación de valor económico. Tenemos que convertir ese valor que entregamos a nuestros clientes en valor económico que se registra en la utilidad que generamos en la empresa. Ese valor económico se genera si es que le entregamos, como decíamos, valor al cliente y si el cliente está dispuesto a pagar por ello. Ese valor al cliente se genera a través de los procesos que son clave en nuestra cadena de valor y esos procesos de la cadena de valor se entregan adecuadamente si tenemos a la gente adecuada, la cultura organizacional, la tecnología, todo ello que soporta justamente los procesos clave. Si lo leemos de abajo para arriba se responde a la pregunta para qué, por qué tener un equipo, capacitarlo, tener una cultura organizacional, invertir en tecnología para ejecutar bien esos procesos. Si ejecutamos bien esos procesos se genera valor al cliente. Si el cliente valora aquello que le ofrecemos, llegan las utilidades y nos vamos acercando a ese futuro que imaginamos para la organización. En la base, las dos perspectivas inferiores representan las causas, aquello que sí podemos tocar. Y en las perspectivas superiores los efectos, esos fines que queremos conseguir producto de nuestra gestión. Cuando vemos y analizamos desde una perspectiva más profunda, nos preguntamos qué lugar ocupan las personas en este modelo. Si es que solo hacemos en nuestras empresas una gestión de este tipo, nos damos cuenta, por ejemplo, de que los dueños del capital, aquellos que arriesgan sus ahorros para generar esta idea, llevarla a la práctica, ponerla a prueba y que el mercado la acepte, interesan porque son dueños del capital, los accionistas. Los clientes interesan porque son consumidores, porque compran lo que les ofertamos. Y los colaboradores, que muchas veces llamamos empleados de una manera cosificada, interesan porque son los medios que nos ayudan a generar valor. Entonces, si solo hacemos una gestión de este tipo, lo que hemos hecho es instrumentalizar al ser humano al servicio de la maximización de utilidades. Y ustedes dirán, bueno, así funcionan las empresas. Pues sí, pero solo es una parte de la película y por eso necesitamos complementarla. Muy rápidamente, ¿qué consecuencias ha generado una gestión en el mundo que solamente atiende a estas realidades? Pues todos las conocemos. La concentración del ingreso. El último dato habla de que las 26 personas más ricas del mundo concentran más riqueza que casi 5 mil millones de personas. La pobreza, por desgracia, nuestro país ha ido sistemáticamente a la alza. Tenemos prácticamente a la mitad del país en condiciones de pobreza en sus distintos ámbitos. El poder adquisitivo del salario, lo sabemos. En México llevamos 40 años con un poder adquisitivo a la baja. Esto tiene repercusiones políticas, evidentemente. Con los últimos estudios se muestra que en toda Latinoamérica, el último año que se hizo el estudio, los latinoamericanos mostramos nuestro valor más inferior en los últimos 25 años respecto de la democracia como el mejor sistema para resolver nuestras diferencias. La corrupción, ni qué decir, es una realidad que también cuando solamente se busca el interés económico, uno busca, por desgracia, la mejor manera de lograrlo y ahí la corrupción se ha hecho presente. Y las consecuencias sociales que todos conocemos. La cohesión social, la polarización que por desgracia estamos asistiendo en nuestro país y en otras partes del mundo, y la degradación del medio ambiente, con todo lo que ello significa la destrucción de nuestra casa común, que es el único lugar que tenemos por el momento, y las consecuencias que la economía y la explotación de los recursos, digamos, de una manera excesiva, ha generado. Ni qué decir de cómo vino a exacerbar todas estas realidades, la pandemia, pero bueno, es una fotografía un poco sombría, pero no son solo malas noticias. Creo que esto nos ha llevado a una toma de conciencia para empezar, más bien para continuar a hacer las cosas de una manera distinta. Algunas cosas micro que le sonarán a ustedes más cercanas. Este es un estudio que hizo un economista renombrado, perdón, es un psicólogo, Daniel Kahneman, que se ganó el Premio Nobel de Economía, sobre la relación que existe entre el ingreso que tienen ustedes aquí en el eje de las X y la percepción de felicidad. Y si ustedes ven, ciertamente hay un mínimo a partir del cual las personas dicen que son más felices, un mínimo de ingreso, pero a partir del cual se aplana. Es decir, hay un ingreso mínimo después del cual uno no dice que es más feliz. Y eso tiene que ver con las razones de fondo por las cuales uno verbaliza que ha encontrado plenitud en su vida y que describe ser feliz. Cuando uno compara, por ejemplo, ingreso bruto per cápita, que es lo que tienen aquí en la barra horizontal, versus percepción de felicidad, pareciera que hay una correlación, ¿no? De hecho, tenemos a los Estados Unidos en la parte derecha al extremo, en tanto mayor poder adquisitivo y una percepción, pues, por encima de la media de felicidad. Pero siempre tenemos a este outlier, ¿no? Nuestro querido México que tiene esas características especiales. Y vemos que por tener un ingreso per cápita bajo, sin embargo, tenemos una percepción de felicidad por encima de la media. Y esto yo siempre digo que es una moneda de dos caras, ¿no? Una de ellas es, qué bueno que tu felicidad no está fincada en cuánto dinero ingresas. Pero la otra cara de la moneda es, qué bueno que tu felicidad no está fincada en el ingreso que recibes. Entonces, dense cuenta cómo tenemos nuestras particularidades en México, pero al final en el mundo entero hay otras características por las cuales percibimos y decimos que somos más plenos y más felices. Y el tema es cómo podemos incorporar eso a la gestión de la empresa. Otras cosas que se han estudiado en las empresas. Este es un estudio que se hizo a nivel mundial con ejecutivos de alto nivel y también con trabajadores en una menor proporción, preguntándoles si encontraban o no encontraban estas cosas en su trabajo cotidiano. A la izquierda ustedes ven aquellos que respondieron no encontrarlas y a la derecha a los que respondieron sí encontrarlas. Y fíjense, por ejemplo, oportunidades de hacer lo que más disfruto, nivel de sentido y significado, conexión con la misión de la empresa, sentido de comunidad, oportunidades de aprender y crecer, oportunidades de hacer lo que más disfruto. Y por aquí abajo, entender cómo ser exitoso y la habilidad para balancear el trabajo y la vida familiar. Estas son, perdón, estas son personas que tienen un ingreso suficiente para tener, digamos, la parte económica resuelta. Y sin embargo, como ven, la mitad de ellos en promedio dicen no conseguir esto en su trabajo cotidiano. Y esto prende señales de alarma, ¿no? Porque dice, bueno, si se supone que estamos haciendo gestiones adecuadas, preocupándonos por la gente, ¿qué sucede en el fondo que la gente no encuentra plenitud en su día a día, en su cotidianidad laboral? Esta es una encuesta de Gallup, que aquí entran todos los países del mundo. Y lo que hace es preguntar cuántos, qué porcentaje de los colaboradores se sienten enganchados, es decir, conectados con el propósito de la empresa y que están creando, diseñando creativamente todos los días cómo generar más valor. En México solamente es el 23%. Luego tienes los activamente desenganchados, esto los llamamos saboteadores. Estos están pensando cómo fastidiar a la empresa. Y luego están los que yo llamo zombies laborales, ¿no? Aquellos que asisten simplemente saben que tienen una responsabilidad por la cual les pagan y asisten, 60% de ellos. Y otra vez, esto nos describe por dónde van los tiros en la realidad cotidiana laboral. Por contra, en el estudio que se hizo también referido a los ejecutivos, fíjense cómo se describe que aquellos colaboradores que obtienen sentido y significado en su trabajo se quedan tres veces más en la empresa, están 1.7 veces más satisfechos y 1.4 veces más comprometidos. Entonces, otra vez, ¿cómo le hacemos para incorporar esto en la empresa y hacerlo de manera sistemática? Es aquí donde entra entonces la gestión centrada en la persona y para el bien común. Lo primero, ¿qué es esto de poner a la persona en el centro? Porque lo escuchamos de manera cotidiana, ¿no? Hay que humanizar, hay quien usa el humanismo en sus eslóganes de mercadotecnia. Pero, ¿nosotros cómo entendemos poner a la persona en el centro y gestionar de cara al bien común? Bueno, pues tiene que ver otra vez con los fines y los medios, con lo que quiero lograr en el futuro y cómo lo voy a lograr. Pero fíjense, si una persona encuentra sentido y realización en su trabajo exclusivamente, buscará tener una vida de éxitos. Es decir, que su vida esté vinculada a aquellas cosas que logró en la empresa. Pero luego viene la contrapartida, que es si la empresa se entiende como una empresa humanista y que busca el sentido y la realización de sus colaboradores, ayudará a cada uno de ellos a tener éxito en la vida como sea que cada uno lo entienda. Y en realidad lo que sucede es que hay una tensión en estas dos realidades, porque no se debe gestionar una o la otra. Es una y la otra. Entonces, hay que ver cómo lo hacemos partiendo de un paradigma universal. La felicidad a la que todos aspiramos tiene que ver con reconocer nuestro ser desde, con y para los demás. Ninguno de nosotros decidió venir al mundo. Todos nosotros empezamos a hacer a partir de una comunidad de personas, papá y mamá, que aunque se le hayan pasado las cuentas en el camino, decidieron acogernos y decidieron recibirnos y empezar a partir de esa comunidad que nosotros llegáramos al mundo y empezáramos a existir. Entonces, venimos, empezamos a hacer desde esa comunidad. Somos con esa comunidad, sobre todo lo entendemos en la infancia y en la vejez. Entonces, si no hay alguien que se haga cargo de nosotros, pues no hay manera de sobrevivir. El reto es entender el para. En la medida en que hay personas en nuestra vida y si podemos incorporar a esas personas, a esos distintos stakeholders, en nuestro quehacer cotidiano en la empresa, entonces habrá personas en nuestra vida y seremos felices más allá de nuestra familia nuclear, que por supuesto es muy importante. Pero el reto es cómo convertir a la empresa en esa comunidad donde somos seres para los demás. Entonces, esto para gestionarlo sistemáticamente, lo que hacemos es definir en el horizonte una vocación y un propósito que es al mismo tiempo personal y comunitario. En la medida en que mi sentido de vida, la forma en que he encontrado ese para, las personas a las que he decidido servir, se complementa con ese para que la empresa ha definido, seremos felices. El chiste es cómo definirlo, digamos, de una manera clara, pero no cerrarlo, no escribirlo en piedra, porque en la medida en la que ingresan más personas, esto es un cuerpo que se va interactuando y que va clarificándose cada vez más, pero que, insisto, siempre tiene que ser al mismo tiempo personal y comunitario, y eso significa un reto para la gestión. ¿Cómo logramos hacerlo? Primero, respondiendo a esa pregunta de cuál es la razón por la cual me levanto todos los días a trabajar, y en el fondo hay que reconocer que el acto del hombre y la mujer que trabaja trasciende lo inmediato del objeto del trabajo, es decir, del producto o servicio que generamos. El hombre busca en su trabajo la expresión de su personalidad y el reconocimiento pleno de su humanidad. Al final, trabajamos para hacernos más humanos. Y si esto lo tenemos claro en nuestra organización, el tema es, partiendo de estos conceptos, ¿cómo lo volvemos concreto en el producto y servicio que ofertamos? ¿Cómo logramos cumplir esa vocación y ese propósito personal? Bueno, necesitamos reconocer que tenemos que contribuir al bien común de la sociedad, fuera de la empresa, pero antes tenemos que contribuir al bien común dentro de la empresa, con todos nuestros stakeholders. ¿Qué es el bien común? El bien común es una esperanza. La esperanza de que mi bien y el bien del otro no sean opuestos, sino que se aumenten el uno al otro. Y aquí significa un cambio de paradigma. Fíjense cómo hemos interiorizado que el egoísmo personal, con la teoría económica clásica, es lo que derrama hacia el resto de la comunidad. Y de hecho, se dice así, de una mejor manera incluso si así decidiéramos hacerlo. Bueno, hoy hemos comprobado que eso es falso. Y lo que tenemos que ver es cómo tenemos esa esperanza de que mi bien y el del otro no sean antagónicos, sino que se complementen. El bien común es la esperanza de esa conjunción posible del bien de la persona y la comunidad. Y es una meta y una dinámica para alcanzarla. Esto es muy importante. Quiere decir que en esa esperanza es un horizonte que contempla el bien universal, real, realizable y presente parcialmente, porque a plenitud, pues bueno, siempre somos personas en construcción. Pero muy importante, es una exigencia actual y pragmática. Es decir, tiene que buscar un resultado concreto. No es una cosa esotérica o no es una cosa generalista. Encontrando y definiendo el concepto de bien común, hay que ver qué significa aquí y ahora, cómo lo convierto en un objetivo y cómo mido su realización concreta. Y eso lo saben ustedes muy concreto en la forma en la que buscan impactar con sus prácticas de responsabilidad social. Al final, si queremos convertir a la empresa en una comunidad, necesitamos definir qué queremos ser juntos, qué valoramos todos y cuáles son los bienes sociales que queremos realizar en común. Empezando, por supuesto, por los bienes y servicios que ofertamos. Entonces, ese bien común, que como les digo, es externo y es interno, en lo externo tiene que ver con la atención que hacemos a la sociedad en su conjunto, y a esas comunidades, a esos grupos que decidimos impactar con nuestras prácticas de responsabilidad social, pero para no ser candil de la calle y oscuridad de la casa, necesitamos empezar dentro. Y eso implica que encontremos cómo se gestiona este bien común interno. Para esto hay otros principios que nos ayudan. el primero de ellos es la dignidad de la persona. La dignidad de la persona significa que el ser humano es un fin en sí mismo, no un medio para algo. Cada vez que nosotros instrumentalizamos al ser humano para algo, estamos atentando contra su dignidad. El reto es cómo lo invitamos para que en libertad colabore con nosotros y entonces cada vez que eso sucede, cuando libremente decide participar con nosotros y yo le digo y le demuestro que es un fin en sí mismo, actualizo su dignidad. Esto quiere decir que la persona no se sienta utilizada, sino que por el contrario se sienta respetada, valorada y apreciada. Al final, ¿de qué se trata? Que yo sepa y sienta que formo parte de y contribuyo a algo bueno, bello y verdadero que me trasciende y que es auténticamente humano. Cuando yo logro decir esto a partir de lo que hago todos los días y la razón por la cual me levanto a trabajar, entonces actualizo cada día mi dignidad, que se refleja en todas las dimensiones de la persona y esto es muy importante. Tenemos claro, perdón, tenemos claro en las empresas la dimensión profesional que es la que todos conocemos, la que implica que cada quien cumpla con su responsabilidad, pero el ser humano es una realidad física, emocional, intelectual, social, familiar y espiritual al mismo tiempo. Entonces, cuando cruzamos el umbral de la empresa no dejamos fuera el resto de nuestras dimensiones para ejercerla profesional. todas están juntas al mismo tiempo por más que decidamos no atenderlas. Entonces, el reto es cómo decidimos incorporarlas para que en plenitud dignifiquen al ser humano. El otro principio que se debe alcanzar y buscar al mismo tiempo es el destino universal de los bienes. Este principio dice que la tierra y cuanto ella contiene está destinada para el uso de todos los hombres, los de esta generación y la de todas las que vendrán. De ahí la importancia del cuidado de la casa común y que sustente a todos sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Y entonces, eso trae la discusión que está muy en boga hoy en día que vemos aquí, ¿no? Cómo arreglar la desigualdad, lo que significa la equidad en términos de tener cancha pareja, lo que significa una equidad que le dé a cada uno lo que necesita porque no necesariamente la cancha pareja, sobre todo en aquellos que están en una condición de precariedad, le permite obtener lo necesario para una vida digna y luego el tema de justicia que tiene que ver con todos estos conceptos juntos, pero la pregunta entonces es ¿quién construye las escaleras? ¿quién soporta el árbol? ¿y quién desarrolla cada uno de estos niños para que esté en condición de alcanzar la manzana? Y eso implica entender otro concepto más que es la justicia. La justicia como ustedes saben y siempre se malentiende ¿no? Porque cuando tú preguntas abiertamente ¿qué es la justicia? la gente te responde es dar a cada quien lo que se merece. No, no, no. Es dar a cada quien lo que le corresponde y lo que es suyo. Y si la tierra ya es de todos ¿cómo entonces nos aseguramos de que nos apropiemos de forma justa de los bienes de la tierra? Y eso implica entender dos formas de justicia la conmutativa que es la que tiene que ver con el intercambio de cosas si yo he negociado en condiciones de equidad que voy a que voy a dar el genérico intercambiable que es el dinero por un bien o servicio específico y se cumple esa transacción hemos cumplido con la justicia conmutativa. Luego y eso lo tenemos muy claro los empresarios un tercio de todo lo que de todo ese rédito que generamos va hacia el Estado porque el Estado lo que hace es que con ese tercio del valor generado genera la justicia distributiva creando bienes comunes estos bienes comunes se transfieren a la sociedad para construir lo que se llama la justicia social en realidad nosotros hemos contribuido indirectamente a la construcción de esa justicia social pero como no somos quienes proveemos esos bienes comunes como la salud como la educación como el transporte en fin todas esas cosas que el gobierno vía nuestros impuestos entrega a la sociedad pues entonces no nos involucramos y esto tiene consecuencias porque se cumple el destino universal de los bienes porque se entrega al final esos bienes públicos para que la gente los disfrute pero falta el resultado hacia la dignidad cuando nosotros intercambiamos algo con alguien lo vemos a la cara es decir si no solamente es transaccional si lo vemos a la cara y nos aseguramos de que se sienta valorado y respetado la justicia conmutativa que exige que yo respete al otro porque es un igual a mí y exige además que lo haga yo sentir valorado y apreciado entonces se cumple la conmutación el intercambio de sentir valorado y respetado el problema es que hacia la sociedad si no nos involucramos no vemos a la cara a los destinatarios y entonces solamente es de forma indirecta pero ustedes tienen muy claro con las prácticas de responsabilidad social que llevan a cabo sí que ven a la cara a los destinatarios y sí que los hacen ver valorados y respetados entonces ahí se cumple la dignidad porque se actualiza el hecho de que las personas se sienten valoradas por la empresa y por los funcionarios que atienden los programas de responsabilidad social ¿cómo se logra esto? con otros dos principios el de solidaridad y subsidiariedad la solidaridad es la intrínseca sociabilidad de la persona el vínculo de interdependencia entre personas y pueblos y es una virtud moral en tanto determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien de todos y de cada uno la subsidiariedad es la actitud de ayuda apoyo promoción y desarrollo y sobre todo porque si ya entendí el valor que tiene la persona en sí misma y no sólo por la labor que desempeña yo necesito encontrar cómo aquella persona expresa su responsabilidad y su personalidad en su trabajo y cómo me aseguro de que la ponga en juego en la empresa porque si no lo hago entonces el mundo entero se pierde de lo que solamente esa persona es capaz de aportar entonces la subsidiariedad exige que yo desde el apoyo ayude al otro a manifestar lo que él y sólo él puede poner sobre la mesa cuando las ponemos juntas la solidaridad y la subsidiariedad reconoce nuestra interconexión nos ayuda a que trabajemos por los sueños y esperanzas de los otros para que se conviertan en los propios y también hace que no tergiversemos la subsidiariedad nos ayuda a no tergiversar la solidaridad porque implica reconocer y respetar la autonomía de los demás como sujetos de su propio destino pero que yo ayudo en tanto cuanto ellos necesitan y piden ayuda si yo les digo fíjate que tú necesitas ayuda aunque no lo entiendas estoy atropellando su dignidad necesito hacerlo con su consentimiento y necesito hacer en la medida en lo que él lo necesita aquí está muy claro el jefe chismoso ¿no? que no deja al otro trabajar no deja al otro desarrollarse que está todo el tiempo encima del colaborador bueno este jefe no sabe de subsidiariedad entonces estos dos criterios nos ayudan a entender la interacción en el trabajo pero para que ocurran adecuadamente necesitamos otra vez desarrollar al ser humano de forma integral no solamente en el ámbito profesional sino en el resto de sus dimensiones y aquí también tenemos el paradigma de que el hombre se hace a sí mismo única y exclusivamente desde una perspectiva muy individualista y otra vez eso es una parte de la realidad es verdad que nos forjamos a nosotros mismos en todas estas dimensiones pero no solo en la medida en la que yo colaboro en comunidad y me empeño en el trabajo solidario con los demás me construyo a mí mismo una comunidad es tal cuando las personas vinculadas encuentran una característica y un interés común y algo bien importante cada persona y cada comunidad encuentran el significado pleno de su libre actuar solo si reconocen el bien que provoca y da sentido a su acción de tal suerte que si yo quiero crear comunidad en mi empresa necesito asegurarme de que quienes ahí colaboran sepan cuál es el bien específico que generamos con nuestro producto o servicio y otra vez esto impacta el desarrollo humano integral a todas las dimensiones de la persona y ojalá hoy lo hagamos por el ser humano en sí mismo pero si no acabamos de ver la importancia de esto y nos suena un poco romántico veámoslo pragmáticamente porque cuando yo desarrollo al ser humano en todas sus dimensiones será más pleno y por tanto más productivo entonces se diseña en el modelo en la forma que ustedes acaban de ver de abajo para arriba y se gestiona igual que en el balance scorecard de perdón antes de arriba para abajo y se gestiona de abajo para arriba ¿por qué habría yo de desarrollar al ser humano integralmente? para que aprenda ser solidario y subsidiar ¿por qué tiene que ser solidario y subsidiario? pues para que haga sentir al otro valorado y apreciado y para que le duela menos compartir normalmente cuando hablamos del destino universal de los bienes vemos hacia arriba ¿no? aquellos de arriba que no comparten pues no esto también y es muy importante hacia abajo ¿cómo yo hago para que la comunidad el equipo de trabajo que tengo a mi cargo sea más pleno crezca y en justicia pueda también tener cada vez un mayor ingreso si eso es así podremos entonces contribuir al bien común fuera de la empresa y nos acercaremos poco a poco a ese propósito que hemos definido y que es al mismo tiempo personal y comunitario en las perspectivas inferiores enunciamos los retos específicos que tenemos en la empresa y que son las causas para alcanzar aquellos retos que hemos definido y que son los efectos o los fines a los cuales aspiramos aquí está el bien común interno el de todos nuestros stakeholders y también en la parte superior en el bien común externo están aquellos stakeholders que digamos están un poquito más alejados de la empresa y hemos decidido atender de una manera particular pero fíjense el primer plano que les mostré el balance scorecard es lo que los griegos llamaban la relación de las personas con las cosas el concepto de utilidad es eso la relación de las personas con las cosas que genera bienestar y es la dimensión adquisitiva del trabajo pero luego está la relación entre personas que es lo que Aristóteles llamaba eudemonía que luego derivó en felicidad pero no necesariamente es así la eudemonía es como planteo mi relación con los demás que es lo que genera el bien ser y la dimensión expresiva del trabajo como hemos dicho estas dos realidades están en tensión y por desgracia en el mundo actual hemos decidido romper esa tensión gestionando solamente una de las partes y sobre todo la parte derecha sobre todo las ONGs las instituciones que no tienen fines de lucro tienen más clara la parte izquierda y batallan con la generación de valor en la parte derecha bueno si nosotros hacemos esto estamos creando una ideología porque la realidad contundente es que estas dos realidades existen en tensión y el reto entonces es gestionarlas simultáneamente porque si lo hacemos así entonces vamos a gestionar la felicidad de nosotros de nuestros colaboradores de nuestros clientes y nos acercaremos a lo que los filósofos llaman la vida lograda la expresión completa de la humanidad integral entonces hay que convertir esa cuerda en tensión en un resorte ese resorte que cuando tira más de un lado lo jalamos al centro y cuando tira más del otro lo jalamos al centro porque hay que generar valor y porque hay que dignificar al hombre al mismo tiempo entonces ¿cómo hacemos esto? hay que reconocer que necesitamos esa visión de futuro en términos de crecimiento participación de mercado etcétera pero necesitamos esa vocación y ese propósito y hay que gestionar esa tensión como una sola realidad no romperla sino ver cómo las dos deben de coexistir necesitamos generar valor económico mucho todo el que se pueda cada vez más pero entender que ese valor económico está en el contexto del destino universal de los bienes y hay una tensión entre estas dos realidades que hay que poner con la justicia en las dos dimensiones que hemos explicado de cara al bien común de la sociedad necesitamos también entregar el valor al cliente y junto con el cliente a todos los stakeholders lo que hemos pactado con ellos y lo que significa el valor de ese pacto pero recordar que todos los stakeholders son personas y por tanto los necesito hacer sentir valorados y apreciados para actualizar su dignidad y estas dos cosas en tensión también hay que gestionarlas como una sola realidad esto se logra ah bueno antes aquí se da una doble una tensión entre los dos resultados que hay que generar en la empresa la primera es la creación y distribución de riqueza y la otra es el desarrollo integral del ser humano y hay quien dice pues yo en la empresa solamente la parte derecha y hay quien dice solamente la izquierda pues las dos señores 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 si no entregamos como resultado de la empresa las dos realidades lo que estamos haciendo es decidir ideológicamente romper la tensión para gestionar solo una de las realidades esto se logra si yo soy eficaz en la definición de los procesos clave de la cadena de valor y eso significa si una responsabilidad es uno a uno quien tiene que hacer que para que la eficiencia del trabajo se dé adecuadamente pero luego al mismo tiempo asegurar que ese trabajo y esa colaboración se da en solidaridad y subsidiariedad haciéndonos cargo unos de otros y yendo a la asistencia del otro en tanto el otro lo necesita porque un día se atoró y sobre todo porque un día me atoré y si yo acepto la ayuda que otros me brindan porque acepto que somos parte de una comunidad entonces la eficiencia de los procesos es mejor y otra vez esto es una atención que hay que gestionar como parte de una misma realidad y para que se dé en la base hay que desarrollar al ser humano de forma profesional en lo que requiere su trabajo pero también de forma integral en tanto persona integral y eso exige generar y gestionar esta atención y finalmente en la base la pulverización del trabajo implica definir esa estructura quien hace quien quien reporta quien opera quien vende quien quien hace la mercadotecnia es decir pulverizar el trabajo y al mismo tiempo generar comunidad y eso es integral entonces la tensión que hay entre pulverizar e integrar es otra realidad que necesitamos gestionar en la empresa tienes aquí como decíamos al principio el bien común interno aquí ponemos ya en concreto lo que son los objetivos las iniciativas las acciones los proyectos que podemos tocar todo aquello que son medios y causas para obtener los efectos los resultados los fines que hemos diseñado por supuesto ahí está la utilidad pero por supuesto ahí está el bien común la dignificación de la persona y una mejor distribución de la riqueza para finalizar en estos 10 minutos que nos quedan un ejemplo práctico cómo se aterrizan estos principios en el día a día de la gestión y lo que quiero compartirles es bueno para hacerlo vamos a imaginar que el modelo lo llevamos a toda la pantalla para que para que entonces lo que vamos a ver a continuación es la expansión del modelo en toda la pantalla la parte morada significa las perspectivas que plantean el balance scorecard que como decíamos aunque no tengamos un balance scorecard gestionamos con esta realidad de causa y efecto y la parte azul significa estos principios que yo les he mostrado que también con la concatenación que hemos explicado y de cómo esto se integra de cara a la perspectiva superior que es la del bien común externo entonces esto esto se aterriza en la forma concreta de atender a cada uno de los stakeholders en las prestaciones que yo le doy a mis colaboradores para entidades públicas en políticas públicas que he hecho andar para beneficiar a ciertos colectivos específicos claramente en los destinatarios de mis prácticas de responsabilidad social se utiliza en distintos en distintos ámbitos hay que definir con claridad siempre a qué personas quiero servir pero yo quiero mostrarles como si fuera una prestación de sus colaboradores porque me parece que es algo más cercano supongamos entonces que ustedes han puesto en práctica esta prestación ayuda por desastres naturales sobre todo en la ciudad de México ahora que tuvimos el temblor nos dimos cuenta de que esto hay que echarlo a andar con los huracanes que ha habido recientemente muchas colaboradores pierden su patrimonio entonces supongamos que es una prestación que todo mundo tiene habilitada en su empresa cómo gestionaríamos la prestación con este modelo bueno lo que tendríamos en la base es un reto promover la plena realización de todos y de cada uno está pintado de morado porque es un proceso de la empresa y está pintado de azul porque tiene que ver con el desarrollo comunitario la acción específica que he hecho a andar es que una vez al mes yo le explico a los colaboradores cuáles son sus prestaciones y ustedes no me dejarán mentir son muchísimos los colaboradores que desconocen cuáles son sus prestaciones y no las pueden ejercer adecuadamente entonces ya con este con este simple hecho de una vez al mes explicarles sus prestaciones yo promuevo su plena realización en aquello que en la empresa he decidido hacer mi cargo esto afecta la dimensión emocional del colaborador porque se emocional y social porque se identifica con la comunidad que es la empresa intelectual porque comprende de qué van las prestaciones y profesional porque esto está vinculado a tu trabajo no es una prestación que tenga alguien que no trabaja en la empresa en tanto yo voy cumpliendo este reto puedo echar a andar y gestionar otro más que es proteger al colaborador en caso de desastres naturales y para eso justamente he hecho a andar la prestación que consiste de forma solidaria y subsidiaria en vales de despensa extras en tanto el colaborador sale de ese trance que le generó el desastre natural y apoyo para material de construcción en caso de que haya perdido su casa por ejemplo se hace subsidiariamente porque no le construye una casa nueva le ayudo a reponer la que tenía fíjense como la intervención es en la medida en que el otro lo necesita porque no voy a construir una casa nueva cuando eso sucede el colaborador se sabe protegido ante un desastre natural y eso lo hace sentirse valorado y respetado y por tanto se actualiza su dignidad ello requiere que bueno se afectan estas dimensiones física emocional social familiar esto siempre hay que discutirlo en la empresa porque puede ser que el acento se ponga más en una u otra dimensión dependiendo de a donde queremos enfocar la prestación ello exige que se asigne parte de la riqueza generada y está pintado de morado porque primero hay que generar riqueza hoy escuchamos muchas voces que quieren repartir riqueza antes de generarla no hay que generar la riqueza y esto le da al colaborador un dimensionamiento de la dimensión de la generación de valor pero luego decidimos asignar parte de esa riqueza a la estabilidad de cada uno y de todos entonces la prestación está puesta se cumplen estos retos y cuando se da un desastre natural por desgracia entonces se echan a dar la solidaridad y la subsidiariedad para proteger al colaborador se echan a dar parte de esa riqueza en tanto destino universal de los bienes para proteger al colaborador y entonces se actualiza la dignidad de la persona porque puede decir que va a resarcir su bienestar y el de su familia recuperando el patrimonio que perdió lo interesante de este modelo es que ustedes pueden a cada uno de estos retos vincularle acciones en las perspectivas inferiores como hemos visto definir los fines o los resultados que quieren en la dignidad de la persona en la generación de valor en cómo quiero entregar valor al cliente al colaborador y a cada uno de estos objetivos yo les puedo poner indicadores metas periódicas entonces yo puedo sentar a mi gente alrededor de una mesa a discutir estas cosas y a ver cómo van las prestaciones cómo va la práctica de responsabilidad social cómo va la política pública y como decíamos gestionar de una manera más sistemática la centralidad de la persona de cara al bien común al tiempo que generó valor gestionando la tensión que hay entre estas dos realidades de la cotidianidad en la vida laboral finalmente algunos de ustedes se preguntarán le corresponde a la empresa gestionar de esta manera y yo quiero citar a Peter Drucker este filósofo de empresa que escribió este libro hace 75 años y él decía el problema central de los estadistas modernos es entender cómo funciona el sistema de libre empresa y cuáles problemas sociales puedes resolver y cuáles no hoy tenemos muy claro que el mercado que hemos elevado a una posición de divinidad no puede resolver muchas cosas es una excelente herramienta que hemos inventado los seres humanos pero que no está en lugar de nuestra convivencia y de nuestro hacernos cargo del bien común es una herramienta que complementa la decisión de hacernos cargo los unos de los otros termina Peter Drucker de la estabilidad y calidad del funcionamiento del sistema de libre empresa no sólo dependerá la estabilidad social sino la paz del mundo y creo que hoy lo vamos teniendo muy claro como a pesar de tener economías de mercado establecidas en muchos países del mundo estamos teniendo una crisis justo desde mi perspectiva porque no nos estamos haciendo cargo deliberadamente y sistemáticamente del bien común termino las personas fueron creadas para ser amadas las cosas fueron creadas para ser usadas la razón por la que el mundo está en caos es porque las cosas están siendo amadas y las personas están siendo usadas yo sé que ustedes sobre todo teniendo digamos el compromiso de participar en CMFI han decidido poner a las personas en el centro ojalá y esta herramienta que ponemos a su disposición les ayude a hacerlo de una forma sistemática concreta objetiva con indicadores para sentarse como decimos a la mesa para ver cómo va avanzando todo esto pues yo la verdad lo único que me resta es desearles mucho éxito en su gestión en el congreso que sea muy productivo para todos y bueno les dejo ahí mi correo electrónico si a alguien le interesa profundizar en este tema la presentación ver cómo se puede esto aterrizar para su realidad cotidiana en fin pues yo estaré encantado de poder entrar en comunicación con ustedes pues hasta ahí la dejamos creo que tenemos un minutito más y muchísimas gracias por su atención en esta mañana